¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copillon, bienvenidos a este video en el que les mostraré el UI Universal 1.1 O sea, un menú principal de Halo, de Halo C, de Halo C, pero 1.1 Este, ¿qué tiene diferente estos a los demás menús principales que tenga? Pues, yo se los voy a mostrar totalmente todo completo Aquí tenemos el settings, el típico settings en donde podemos, no sé, por ejemplo aquí cambiar el color O sea, cambiaron el orden, en vez de ahí tener la lista de colores con su nombre Aquí ya tenemos el color y cómo se vería nuestro Spartan con él Y como yo siempre, escojo el azul Y aquí podemos cambiarle el nombre, aunque yo no lo voy a hacer Y aquí tenemos los... estas madres, no sé qué sea Bueno, el chiste son estos de... ah, los controles, cómo no, se molestaba, ahí viene el nombre Ah, el mouse, o sea, aquí la sensibilidad vertical-horizontal, o sea, de arriba, abajo, izquierda, derecha Y aquí sí queremos invertirlo, pero yo no lo pongo porque eso es para otra cosa Y aquí tenemos fields, o sea, perfiles, o sea, los perfiles donde vamos a andar creando nuestros Spartans o algo así Y bueno, y aquí tenemos el audio, el audio podemos aumentarle, bajarle, o sea, es lo típico Es básicamente eso es lo típico, o sea, no le cambia nada Campaña, esto sí cambió Aquí tenemos la campaña original de nuestro Halo... de nuestro Halo C Pero, una cosa así, ya está desbloqueada, o sea, ya no vamos a necesitar jugar desde acá para pasar hasta acá O sea, nuestra misión favorita nada más le damos click, legendario y listo Yo no lo voy a mostrar por el hecho de que esa es otra cosa CTM Projects, o sea, la campaña de Halo C, pero CTM, SPV3 o algo así Y aquí vamos a andar iniciando con la nueva dificultad noble Aquí está la dificultad noble, normal, o sea, le quitaron la dificultad fácil Cual este sería, el símbolo Normal, heroico, legendario, noble Le quitaron la dificultad fácil porque sería una estupidez Bueno, y aquí está todos los map, todas las misiones de la campaña Pilar Fountain, Halo, Verdad y Resconciliación Cartógrafo Silencioso y Cartógrafo Silencioso de Volved O sea, este es otro tipo de... es la misma misión pero como que más con cosas agregadas O sea, bueno, eso es lo que contiene esta campaña Y aquí tenemos Halo Cover Ops, o sea, una misión de ODST Que viene desde el episodio 1 hasta el episodio 6 Igualmente ya la jugué pero no me animo a subir a la campaña Proyecto Lumuria, este es el legendario Proyecto Lumuria Ya lo tengo todo, mas no me dan ganas de jugarlo todavía Y aparte una de sus canciones tiene copyright porque es el Linkin Park Y no me voy a atrever a jugarla por lo mientras Takedown, Takedown, esta es esta campaña Esta campaña, la verdad, desde introducción me llamó la atención Luego jugué este Pero Extermination todavía no salen, estas dos Todavía no están como para descarga Así que esperarnos un ratito más en lo que la suben para descargarlo Sí, se van descargando Todo esto se tiene que ir descargando poco a poco desde páginas O sea, no nos los dan así ya jugándolo y aquí sale esto Este es el mensaje que sale cuando intentas jugar un mapa que no tengas O una mapa de las campañas o tiroteos Y aparte, va hay más Aquí podemos ver el resto de mapas single player O sea, minimisiones o algo así Y próximamente tendremos Sierra 117 Cual todavía no sale, obviamente Y ahora nos vamos a lo importante Tiroteo Tiroteo ahora nos dan un acceso fácil para Para estas, estas misiones Ya tengo de Zen No me falta de Zen cuarentena O cuarentena Como se le quiera decir Por Ted Ya tenía este Pero lo eliminé desde que se me formateó la compu Este es el que quiero Lo que estoy esperando Aquí están los autores O sea, aquí te dice los autores y lo que va Y aquí están los demás Airlock Amnesia B40 Cronópolis Y bueno, aquí dicen los nombres Ya tengo que andarle a mencionar Mencionándoles Y pues vienen todos estos Mapas de Tiroteo Aunque obviamente como hay fans Que se la pasan creando otros mapas Pues Y pues va a haber más Y aquí sale el perfil que tengamos O sea, no tenemos que andar Ponerlo aquí y acá Y quién sabe qué es Buscándole el perfil Si no, ya viene aquí desde acá Ay, desde aquí, desde acá Oh, oh, oh Bueno Aquí tenemos lo clásico De lo que es Land O sea, los mapas Que ya ven Ya vienen Dark Canyon Bueno, los que ya conocemos Son los mapas que conocemos Ahora, Internet Bueno, esto es lo típico Pero Obviamente se nota muy bien el cambio O sea, las letras son más distintivas A comparación de algunos Menús principales Bueno En sí Yo lo Está igual Todo Nada más La apariencia Y ya Y Bueno, nada más aquí Edit Game Esto ya lo Como que cambiaron Las imágenes de acá Aquí le pusieron Quién sabe por qué Pero igualmente Ahí conforme va Ahí va cambiando esto O sea, va cambiando la imagen Conforme vas O sea, Slayer On Ball O sea, aquí le pusieron el cráneo Y aquí como un Juggernaut No sé Juggernaut es lo mismo King O sea, Rey de la Colina Crazy King Rey de la Colina Loco Race Carrera Captura la bandera O sea, TF Capture of Lake O como le quieran decir Aquí la imagen con eso Y los Y Assault Team Slayer Team Unball Team King Team Rey Ay, ay, ay Creo que ya me voy a Bueno, aquí estos son los que yo hice Videos, tiroteo Y Laos Tiroteo es para unos Mapas de tiroteo Que yo tenía ¿Lo tengo? No me acuerdo Bueno, el chiste es que Es un mapa de tiroteo Que se puede jugar Multiplayer Pero no hay servidores Videos es con el que yo Planeo grabar Machinimas o algo así Laos Esto fue como que Un ejemplo En el que podemos Andar modificando Desde el nombre Games Option Aquí ya nos dan estos Ítems Lo que O sea, los ítems Vehículos 30 segundos 60 Never None Ahí está Todo Básicamente Indicator Monitor Track L Yes Básicamente Esto es el radar Básicamente O sea, ya te está diciendo Aquí con la imagen No, pues ¿Qué es esto? Es radar Pues ya, aquí está Y teams No sé qué Teams Option O sea, se permite los equipos Y eso Y traiciones Y pues aquí ya nos pone Así como que Una separación de equipo azul Contra equipo rojo O algo así Ok Y pues Básicamente Esto ha sido todo Y vamos a dar una demostración O sea, en vez de ponerle el comando Map Barra name O algo así Bla, 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 bla Ahora simplemente Nos dan la opción De que Nada, estemos aquí Y aquí Y aquí nos da la dificultad Que queramos O sea, fácil Normal Heroico Legendario Aunque creo que eso no influye en el mapa Nada más porque lo cuenta como campaña Y aquí ya Esto pasa Nos deja esperando tantito En lo que inicia Y básicamente Es esto Lo que nos da O sea, inicia Inicia el mapa automáticamente Desde el inicio Por ejemplo Lo que es Firefight Descent O en otros mapas Y do player Y pues Básicamente Esto ha sido todo Simplemente esto Escogí este mapa Por muestra No No quiero jugarlo No quiero jugarlo Porque ya lo jugué Ya lo subí al canal Pues esto Básicamente Ya es como que Algo que ya no me interesa Y pues esto ha sido todo Es Recuerden Aquí están los perfiles Por si quieren cambiarse O algo así Y enseñarle a sus hermanos Por si Comparten computadora Como yo Bueno Este yo Este yo lo hice por No sé Crear imágenes De una persona No sé También creo imágenes Para personas Bueno Esto ha sido todo Yo soy Copión El link De descarga Va a estar en la descripción Del video Igual la página De Mastership Collection Sigo publicitando Esa página A pesar de que Ya está casi muerta Pero bueno Yo soy Copión Hasta la próxima Y ya está en la descripción